Va dominando la pelota, otra vez Piziquilo, juega por derecha, ya la tiene Delprete por este lado Avanza, rebota el balón, la vuelve a recuperar Delprete, la pide detrás de Larry Mendy El juego por izquierda, pisa el área, Álvarez, el centro que va y está, ¡Scoto! ¡Gol! ¡Scoto! ¡Gol! 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 ¡Gol de Montevideo City, Torque! ¡Lo hizo el 6! ¡Lo hizo Santiago, Escoto! La pelota que fue de derecha a izquierda, de izquierda al área Escoto se metió entre los agueros rivales y definió notable el número 6 Para poner en ventaja al equipo uruguayo La pelota primero de Delprete por izquierda, el centro La definición de Escoto, Torque quiere seguir con vida en la Copa ¡Le gana Guavirá 1-0! Bueno, otra acción muy buena de City, Torque, ¿no? Consecutivamente había llegado por derecha Cruzando, trasladando el balón Una muy buena acción de Delprete Que vio el ingreso clarísimo del chileno Allende Y este de volea de primera para el ingreso de Escoto Escoto cubre todos los sectores, ¿no? Defiende, va al medio Y acá subió como el mejor delantero Definió muy bien Gana el conjunto uruguayo por 1-0 ¡Golazo! ¡Dicololó! Sport, 8-90 Ahí está intentando ganar la pelota del conjunto uruguayo Buscando el segundo remate ¡Está bien! ¡Egol! ¡Gol! ¡Delprete para mí! ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque! Lo hizo Gustavo Delprete, sí señor En el 27 minutos del segundo tiempo Un pelotazo largo Al área que vino por derecha Delprete definió remate cruzado Voló el arquero, no llegó ¡Qué pase le dio Pereira! Delprete pone el segundo Torque 2 ¡Guavirá 0! Bueno, necesitaba Montevideo City Torque este gol Para encontrar tranquilidad No ha sido la mejor noche de fútbol Del conjunto uruguayo Pero no se discute el dominio Una gran jugada Primero, como Darío Pereira Para con el pecho de espaldas Y con el pecho girando Ya dejó la pelota puesta hacia adelante Para luego ver el ingreso de Delprete Le colocó una pelota sensacional Y este abrió el pie Para colocarle la pelota Al segundo palo del arquero Golazo de City Torque Que gana bien 2 a 0 ¡Golazo! ¡Tecololo! Sport 8.90 En Barraca, Luis Ahí está buscando la pelota Ahora por el sector Izquierdo Catarocci La tiene el 28 Va Catarocci Toca atrás Soltó para Neira El número 11 Neira juega más atrás todavía Se muestra Torque La mitad de la cancha Tocando de manera lateral Va a ganar el equipo uruguayo Gara 2 a 0 Y va por más Corre Teute En el centro Que va El error defensivo Le queda a Guerrero ¡Está golazo! ¡Gol! 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 De Montevideo City Torque Una media vuelta Fenomenal de Guerrero Para colgarla en el ángulo El centro Desde la izquierda La pelota de Teuter El error defensivo Le quedó servida La pelota a Guerrero La media vuelta La definición Y al ángulo Para poner el tercero Torque 3 Guavirá 0, Mauro Bueno, una buena conexión ofensiva Un centro que lo quiso defender El zaguero central Vino de Teuten Y le quedó para Guerrero De media vuelta La colgó del ángulo Un verdadero golazo Para cerrar una noche Con goleada de City Torque ¡Golazo! ¡Dicololo! Sport 8.90 Acaba Torque por el cuarto Va del preta Está el cuarto ¡Gol! 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 De Torque Y cae el cuarto En el minuto 48 Del segundo tiempo Torque encuentra la diferencia Segundo en la cuenta personal De Del Prete Torque 4 Guavirá 0 En el Viera Bueno, otra jugada ofensiva ya La verdad que La defensa de Guavirá Agujeros por todos los sectores Lo aprovecha bien Los cambios Le dieron un revulsivo interesante A City Torque en ofensiva Y otra jugada De Del Prete De lo mejor que ha mostrado A la noche durante todo el partido Una muy buena definición El arquero para un lado La colocó contra el parante izquierdo Gana bien Gana 4 a 0 Golazo Tico Lolo Sport 8.90 Bueno